¿Señor Salih? Señora Lale, no quiero molestarla, pero tengo que preguntarle algo importante. Mi hija no está muy bien, señor Salih. Ya se lo dije, empeoró después de la última hospitalización. Ojalá mejore. ¿Es por Ahmed el soplón? Fue el matón que vimos en el pasillo de tiendas. Cuando Incy lo vio, se sintió intimidada porque ya lo conocía, ¿no? Dígame. Hace un año un hombre nos persiguió y nos amenazó. Desde ese día, mi hija no puede quedarse sola en casa ni un segundo. Suleiman hizo que arrestaran al hombre, pero eso nos afectó durante muchos años. ¿Por qué no me dijo esto después de que asesinaran a su esposo? ¿Por qué no mencionó esto en el testimonio? Así que el señor Suleiman debió tener enemigos. Mi esposo era un fiscal muy exitoso. Trabajó en varios lugares de Turquía. Recibíamos amenazas frecuentemente, pero nunca mencioné esos incidentes, ni siquiera feride, porque el asesino de mi esposo fue atrapado de inmediato. ¿Por qué teníamos que buscar más enemigos, señor Suleiman? Debería saber eso, ya que estudia leyes. Si ya es todo, me retiro para cuidar a mi hija. Gracias, señora Lale. Que tenga un buen día. Adiós. Buen día. La última vez que hablamos estabas muy triste. Aún te molesta lo que pasó con Mahir. Es difícil remediar un corazón una vez que está roto. Además, tengo cosas más importantes. Debo hacer que vengan más clientes a la cafetería. Señorita Iten, me duele que su corazón esté roto y me gustaría poder ayudarla con algo que la esté molestando. Señor Nesdet, no puedo aceptarlo. Sé que la avergüenza, pero lo entiendo. Sé cómo se siente la pobreza y la falta de dinero. El dinero nos mantiene calientes, mientras que su ausencia nos da escalofríos. No puedo dejar que tenga escalofríos. Muchas gracias por escucharme. Ahora sé que me entiende, pero no puedo aceptar eso. ¿Rechazará la oferta? Lo siento, no le rechazaré la oferta. No está bien. Pero solo lo recibiré como un préstamo. Le pagaré apenas pueda, ¿de acuerdo? Por favor, no piense en eso. Págueme cuando usted pueda. No se preocupe. Muchas gracias. Este dinero me ayudará en algo bueno. Acaba de hacer una buena labor. No se preocupe. 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 Gracias por ver el video. ¡Qué lástima! ¿Y en su día de compromiso? Sí, algunas cosas no están destinadas a suceder. ¿Alguna vez has pensado que fue engañado? ¿Por qué alguien lo querría muerto? No lo sé. No lo sé, hijo. No estaría aquí así. ¿Tiene enemigos? ¿Quién no tiene enemigos? ¿Es posible ser amado y aceptado por todos? ¿Es posible amarlos a todos? La humanidad está compuesta por muchos tipos de personas. Así que elige a sus enemigos. Solo sé... lo que me gusta y lo que no. Así que mis enemigos me escogen. ¿Este evento tiene alguna relación con el asesinato que cometió? ¿Tal vez ganó a un enemigo después del incidente? ¿Por qué ocurrió su primer asesinato? No tiene nada que ver con vuestro tema. Creo que ya es suficiente. Gracias. Fue una buena entrevista. Gusto en conocerlo. ¿Puedo visitarlo de nuevo? No, no puede. No quiero nuevos lazos con la vida. Los lazos en mi corazón son suficientes. Me ahogarán más que la soga que me pondrán al cuello. Mi hijo, mi esposa, mis hijos, mi nieto. Eso es más que suficiente. ¿Quiere que le acompañe? Vine a recordarle... Involucrarse en todo es un problema. Sally vive como una persona. Pero... Persistente, ¿no? Amo mi trabajo. Songul, ¿qué haces aquí? Songul, ¿por qué estás aquí? ¿Desde hace cuánto eres un oficial de policía? ¿Perdón? ¿Desde hace cuánto eres policía? ¿Qué quieres decir con eso? Solo los culpables vienen a ti. ¿No has revisado los casos con acusaciones falsas? ¿Alguien maltratado, humillado? ¿Quizá alguien que fue malentendido? ¿Alguna vez has abogado por alguno de ellos? ¡Responde mi pregunta! Los vi. ¿Y si mi padre fue uno de ellos? ¿Y si se va a la cárcel? ¿Cómo me mirarás a los ojos? Olvídame. ¿Cómo quedará eso en tu conciencia? ¿Serás capaz de olvidar que me amaste? Veo que ya lo olvidaste. Su señoría, ¿ya está mejor? Mejor. ¿No estaba de permiso hoy? Olvidé algo importante aquí, lo busco y me voy. Gracias. 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 ¿Dónde has estado? Me dejaste y no regresaste. No juegues porque su señoría no esté aquí y mientras ella esté quiere que todos estén aquí. Lo hago tal cual lo está pidiendo. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Ahora tengo mucha curiosidad. Si vamos al archivo, ¿podrías encontrar un documento del año pasado? Sí. ¿Algún archivo en particular? Un matón llamado Ahmed el Soplón amenazó al señor Suleiman y lo arrestó por eso. ¡Dios mío! ¿Qué? ¿No lo sabías? Es que... el señor fiscal nunca nos contaba cosas sobre él. Él era así. Salih, ¿qué harás con ese archivo? Haré una lista de los posibles sospechosos. Quiero conocer a los enemigos de Suleiman. Entonces, vamos. Vamos. Buenos días. Mi padre está aquí. Le compré una cosa. No puedes traer lo que quieras aquí. Veamos qué tienes aquí. Son solo mandarinas. Le gustan muchísimo. Por favor, las compré para mi padre. ¿Cómo se llama? Soy la hija de Nassif Kara. Son Gül Kara. Entiendo. Se las daremos a él. Esto es para Nassif Kara. Esto es para Nassif Kara. No, no, no. No, no, no. Salih, hemos buscado durante una hora. ¿Será que se perdió? Espero que eso no haya pasado. Salih, lo encontré Mira, aquí está Eres asombrosa Salih, qué vergüenza, ¿de verdad lo crees? Aquí está En abril de 1972, Ahmed Iner, apodado El Soplón Fue arrestado por amenazar al fiscal general Suleiman Yilmaz Bajar, nunca olvidaré este favor ¡Qué bella! Él es un adicto al trabajo De haberlo sabido, hubiera actuado correctamente Y no hubiera dejado que su señoría se lo robara Ay, supongo que es el destino ¿Cómo puedo agradecerle? Nada será suficiente Le pagaré muy deprisa Pero ha sido de mucha ayuda ¿Cómo me va a pagar? Gastaste el dinero que te di apostándolo ¿Empezarás a buscar tesoros para pagarme? No es eso Sí Sí, sí lo es Tienes absolutamente todo lo que esperaba La deuda es la esclavitud de los débiles Y el cómplice del juego Siéntate derecho Si me caes bien, entonces te cuidaré Gracias Pero sabes, también cuido el dinero de Dalian Así que si otra cosa ocurre en el futuro Y me preguntas sobre su dinero No te preocupes por eso Pagaré mi deuda, solo dame tiempo Un poco más de tiempo Es todo lo que necesito No estoy preocupado Pero no sabemos que nos depara el futuro Y no quiero No quiero que te enfrentes a Dalian También porque Sabes Es algo agresivo Si te preocupas por ti mismo Deberías firmar este pagaré Hijo Papá ¿Cómo has estado? Al menos estoy vivo No hables de esa manera Soñé algo Quiero que Mis bolsillos estén llenos de esperanza Cuando llego acá Quiero darte una razón para sonreír, papá Papá Supe que el señor Suleiman Amenazó a Ahmed el soplón hace un año Él es una de las personas mencionadas en los archivos Que el señor Suleiman le dejó aferida Ahora puede investigar Cada uno de los nombres Saber quiénes fueron sus enemigos Ya todo tendrá una solución ¿Podrás encontrar al verdadero asesino? Tengo que hacerlo, papá No hay otra opción Estoy orgulloso de ti, hijo Eres muy valiente Pienso que no hay nada más valiente Que criar un hijo en este mundo Siempre estará en deuda Mira mis ojos Y verás Toda la esperanza que me has dado No hay otra opción Disculpe, ¿tiene frío? No estoy bien La hizo esperar El señor Suleiman va a venir ¿De verdad? Quiero preguntarle una cosa Eh, ¿desde hace cuánto tiempo Suleiman Usted son amigos? Lo conocí desde que empezó a venir con usted Está bien, gracias No hay de qué Hasta luego Señor ministro En verdad espero que le haya gustado nuestra comida Muchísimas gracias Todo estaba delicioso Incluso vino hasta nuestra casa Le estoy muy agradecido Gracias Sé que trabajamos mucho estos días Aún no hemos formado un gobierno Es un milagro que esté en Estambul el día de hoy Eso lo sé Y pienso lo mismo Pero mi hija tenía algunos problemas Si no podía dejarla sola ¿Qué es eso? Entiendo que tenía problemas No quiero creer que haya sido ferida La que le causó esos problemas Criar una hija es algo Es algo muy difícil Con un hijo es algo diferente Porque esas situaciones difíciles Harán que él crezca Pero con una hija es diferente Si ella se molesta Mi corazón sufre Dígame algo caballero Me preocupa ¿Qué le ocurre? Hay un trabajador suyo en la corte Bajo una identidad falsa Le pido que sea hora de despedirlo No sé su nombre real Pero su nombre falso es Salikipek Salikipek Sí Salikipek Saluda a todos de mi parte. Por supuesto. Papá, le preguntaré a Dalian si conoce a alguien llamado Javer. ¡Gracias por ver el video! ¿A ti te envió Dios? Traje un cliente hasta aquí. Se acaba de bajar del auto. El destino me trajo hasta aquí. Gracias. ¿Va a ir cara? Sí. Vendrá con nosotros. ¿Por qué? Tiene una orden de arresto por usurpación de identidad y falsificación de documentos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Buenas noches. ¡Lárgate! Eres un idiota. ¡Te mataré! ¿A quién está buscando? Buenas noches. Buenas noches. Quiero preguntarle una cosa. ¿Conoce al señor Salih de la casa número ocho? ¿La casa ocho? Así es. Ahí vive el abogado Salih de... ¿Alguna vez lo ha visto? Es decir, ¿lo ha visto en la casa número ocho? Sinceramente, allí no vive nadie desde hace 20 años. Acá no hay abogados. Y no hay nadie con ese nombre en nuestro vecindario. Entiendo. Es muy amable. No hay problema. Es mentira, ¿no? No hay orden de arresto. Es mentira. ¿A dónde me llevan? ¿Cuál es su blanco? Detén el auto. ¡Deténlo ahora! ¡Demonios! ¡No hagas eso o nos mataremos! Entiendo muy bien, señor ministro. Pero el despido de Salih y Beck es una gran necesidad. Nunca es mi intención rechazarlo, pero debo hacerlo en este caso. Aún si la situación fuera distinta, despedir a alguien no es ético. Debe ser una persona importante si está trabajando en la corte. Sí, lo entiendo. Si lo despedimos ahora, todos se enfocarán en nosotros. Pensarán que estaremos escondiendo un desastre. Y creo que me conoces bien. Sabes que no haría nada que manchara mi nombre. Entiendo, señor ministro. Pero mi preocupación es solo la lógica de un padre. Tampoco entiendo tus intenciones. La verdad es que mis intenciones son buenas. El hombre trabaja en la corte de Estambul y mi hija trabaja con él. Mi intuición me dice que ese hombre tiene que estar lejos de mi hija. Eso es todo y nada más. Esa es mi intención. Pienso que es una mejor idea mantener a su hija lejos de él en vez de mantenerlo a él lejos de su hija. Creo que es mejor que me vaya. Permiso. No puedes irte aún. No puedes irte aún. Hice que firmaras los papeles y te molestó. ¿No es mejor que te vayas por tu cuenta después de todo esto? No, señor. No lo entendí mal. Tiene razón en eso. Quiere garantizarlo por su cuenta. Escucha, nuestro problema y nuestra solución son la misma cosa en este momento. Muchísimas gracias. Tengo un problema. Nunca les caí bien a tus amigos en las tiendas y eso es algo que me molesta. Señor, las personas en las tiendas se conocen muy bien. Somos como familia. Ellos no te conocen muy bien. Así que te ven como un extraño. Me conoces muy bien. Por ejemplo, ¿podrías hablarles bien de mí para que me acepten en su familia? Sí, sería agradable. Bien. Un brindis por nuestra amistad. ¿Dónde estará? La tía Songul se parece a mi abuelo, ¿verdad, abuela? Que venga. No quiero que se vaya. Hijo, no. Quizá todavía está en clases. Por eso no llega. Debería llegar al mismo tiempo que tu mamá. Ay, Dios, nos ayude. Ya llegaron. Llegaron. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mi Songul. ¡Songul! Madre ya. No te asustes. No pasó nada grave. Vamos, siéntate. Tranquilízate, mamá. ¿Qué sucede? ¿Dónde está ella? ¿Por qué tiene sus libros? Se fue de la escuela en horas de clases. Quizá se fue a la tienda. Ya fui. Y no está allí. ¿Dónde estará? Tampoco está ahí. Mamá, iré a casa de sus amigos. La encontraremos. No te preocupes, ¿sí? Vamos juntas. Vamos. Vamos. No, Feride. ¿Dónde has estado? Tu padre no dejaba de preguntar por ti. Acabas de salir del hospital. Cuídate más. ¿Qué haces aquí hasta ahora? Estoy bien, Turgot. Necesito hablar con usted de una cosa. ¿Cree que podamos hablar ahora? Si quiere, lo acompaño. Sí, vamos. Estoy algo apurado. Encontramos al cómplice. Lo arrestamos. ¿Y quién es? Ya lo verás. Gracias. Nos vemos en un momento. No hay problema. Nos vemos. Bien. Dime, ¿cómo estás? ¿Estás cómodo? Te debes preguntar... ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No? Sin razón aparente. Te estoy probando. ¿Fari es el cómplice? Así es. También estoy sorprendido, Feride. Turgot, el señor Suleiman señaló que el cómplice es un fiscal. Pero Fari solo es un oficial, no puede ser él, es imposible. Pero sí lo es, Feride. También estoy sorprendido. Uno de esos matones fue asesinado. Semos quefe, si el señor Huyessin está en el caso y colaboramos en esta situación complicada. Nos dimos cuenta de que Fari está rompiendo las reglas para salvar a Verdán, la víbora. Hizo que todo pareciera un crimen de vecindario. También haré que arresten a Verdán, la víbora. Terminaremos esto con una buena investigación. No lo sé, no me siento cómoda con esto. Si tiene un compañero en este crimen, lo encontraremos. Ya estamos cerca. No puedo creer que Fari sea el cómplice. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Acaso pensó que el señor Suleiman no se daría cuenta? Debemos seguir investigando. ¿Quién sabe si existen otros cómplices? Me temo que... Tienes razón. Seguimos el camino que el señor Suleiman nos dejó. Me pregunto qué más descubriremos. Estoy revisando los archivos viejos. No nos apresuremos con esto, Turgut. Este es un asunto muy grave. Cada detalle del caso es importante. No soy un aprendiz. Feride, por favor. Hago las cosas con cautela. Ya vi los archivos viejos. Todos los casos que el señor Suleiman mencionó fueron preparados por el señor Fari. Debemos estar seguros de esto. El cómplice es un fiscal según los documentos. Querida Feride, sigue siendo una posibilidad. Sin embargo, un fiscal ni siquiera necesita ver el archivo después de entrar a la corte. Pensamos todo en detalle. Ellos obviamente saben de los eventos directamente de los criminales. Solo llegan a la escena del crimen y cambian la evidencia. No puedo creer que así sea. No, Feride. Todo está perfectamente organizado. Pero... Una confesión lo termina todo. Turgut. Has investigado bastante, lo sé. Pero mi incredulidad no es hacia ti. No puedo creer que Fari hiciera todo esto solo. No me parece posible. Es todo. Si tú lo dices, podemos investigar eso también. Maldigo el día... en que te conocí, Mahir Kara. Te apareces en donde sea como un fantasma. 2-0-8, unidad 2-0-8. Acá 2-0-8. El capitán está atrapado, repito. El capitán está atrapado. Cambio y fuera. Se acabó el tiempo. El juego terminó. Ahora eres libre. Pero que quede claro... que me debes una. Te debo una. Y si no la pago, seré un bastardo. ¿Qué es esto? Te daré la paliza de mi vida. Haré que te arrepientas del bien que naciste. Será una gran prueba. Mahir, Mahir. No me conoces para nada. Voy en camino. Te saldrás con la tuya. Como siempre lo haces. Sé que lograrás salir de esta también. Nos veremos en otra oportunidad. Ven aquí. ¿Eres humano, acaso? Eres una vergüenza para tu familia. Eres un cobarde. Dígame, ¿el fiscal Hussein habrá descubierto algún otro delito cometido por Fari? Querida, tendría que haber hecho lo correcto si logró ver eso. Todo fue descubierto durante el caso de Verdán. No sé si quiero tener crédito, pero... Huyesín es algo ingenuo. Fui cuidadoso cuando supe que había un caso sobre un matón. Fue interesante para mí. Leí un poco y ahora todo está resuelto. Fari, ¿de qué querías hablarme? En el hospital me sugirió que sabía algo sobre Salih. Sí. No quiero más especulaciones sobre el tema. Quiero saber todo ahora mismo. Dígame, ¿qué sabe de él? Feride, sabes que quiero ayudarte, pero ¿por qué me preguntas a mí en vez de preguntarle a Salih? Porque quiero saber lo que averiguó sobre él. Eso es todo. Salih Ipek se graduó de la facultad con honores en el 72. Era una persona importante, como me dijo la señora Neveser. Sin embargo, el pobre Salih Ipek fue víctima de un terrible accidente. Murió hace algunos meses. ¿Qué fue lo que acabo de escuchar? Turbo, te esperé. ¿Quién es el hombre que está en la... Ibas a decir la corte, ¿no? Así es. Ese hombre es alguien que trabaja en relaciones interiores. La corte, ¿no? Sí, sí. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina